Hoy es un día especial Porque el monito a la villa llegó Dos años guardado y estuvo Y al fin la yuta hoy lo largó Y siguió corriendo a ver a su madre Que entre risas y llanto lo recibió También los vagos contentos estaban Y esta noche el baile se armó Yuta compadre por fin hoy lo soltaste Yuta compadre Yuta compadre por fin hoy lo soltaste Yuta compadre Música Música Hoy es un día especial Porque el monito a la villa llegó Dos años guardado y estuvo Y al fin la yuta hoy lo largó Y siguió corriendo a ver a su madre Que entre risas y llanto lo recibió También los vagos contentos estaban Y esta noche el baile se armó Música 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 Yuta compadre por fin hoy lo soltaste Yuta compadre Yuta compadre Yuta compadre por fin hoy lo soltaste Yuta compadre Yuta compadre por fin hoy lo soltaste Chuta compadre